¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Ana. ¡Y yo soy Van! Bienvenidos a otro nuevo video, amigos. En esta ocasión, miren, decidimos hacer este video porque ya nos dimos cuenta que les encanta la comida, ¿eh? Sí, ustedes, muchos de ustedes conocerán el desayuno americano, el desayuno londinense, el desayuno mexicano con chilaquiles o huevitos. Pero muy pocos conocen el desayuno francés, el petit déjeuner. Así que en esta ocasión les vamos a mostrar cómo es el desayuno, pues, francés, el petit déjeuner. Pero también vamos a ir a un lugar para que lo vean. Y bueno, como se podrán dar cuenta, elegimos aquí en Trocadero, que es la zona como turística por excelencia, porque todo el mundo viene aquí temprano a tomarse las buenas fotos y luego ya pues como que hace hambre. Amigos, este desayuno lo encuentras tradicionalmente en las panaderías francesas, tan conocidas y aclamadas por todo el mundo. El famosísimo croissant lo van a encontrar ahí, pero el croissant no es de origen francés, el croissant es de origen de Viena, por eso le llaman Vieno Acerí. Y este croissant existió porque los turcos iban a invadir Viena, entonces, pues, cavaron túneles y estaban entrando a la ciudad de madrugada. Pero los únicos que estaban despiertos de madrugada eran los panaderos. Pues porque son los que se tienen que levantar súper temprano para trabajar. Y entonces ellos dieron aviso a todos los guardias para que detuvieran a los turcos, y así la ciudad se salvó de ser invadida por los turcos. ¡Yay! Entonces, para celebrar esa victoria, pues los panaderos hicieron un pan con el símbolo de los turcos, de los musulmanes, que es la media luna. Lo hicieron para celebrar y comérselos, para decir que se los estaban comiendo y no pudieron. Sí, que los habían vencido y se los estaban devorando. Era como un símbolo. Exacto. Y entonces después, un panadero se vino a París, lo empezó a hacer ese pan, y se hizo tan famoso que los franceses ya lo adoptaban como parte de la cultura francesa. Pero sí sabe diferente el de aquí y el de Viena. Aquí los franceses le ponen muchísima mantequilla y Dios, sabe delicioso. Y pasta de hojaldre, que es muy, muy rico. Sí, es delicioso. Y generalmente eso pertenece al petit déjeuner, que es el croissant o el pan au chocolat, que es igual de la misma, pues sí, como la pasta de hojaldre. La misma especie. Pero vamos a enseñárselos. Es bueno amigos, como podrán darse cuenta, ya pedimos. Y este es el clásico petit déjeuner. Es lo que los franceses desayunan normalmente. Incluso desayunan un poquito menos, es como abundante. Y elegimos este lugar que queda cerca de la Torre Eiffel, pues también para ofrecerles una opción, ¿no? De aquellos que vayan a venir. Este lugar nos gustó porque es típico francés, no es como los otros que están cerca de la Torre Eiffel y son como más turísticos, sino este sí es francés. Y el desayuno, el petit déjeuner, generalmente estamos acostumbrados en América Latina a desayunar así nuestros huevitos a la mexicana, nuestras gorditas, nuestras arepas, nuestros chilaquiles. Y cuando llegamos aquí nos dicen un desayuno y nos empezamos a algo abundante, pero en realidad es algo muy, muy sencillo. Es pan, café y ya cuando es abundante, un jugo de naranja. Y generalmente lo toman como a las 8 de la mañana más o menos y luego ya se van a trabajar. Entonces es como muy, pues muy austero, ¿no? A los otros que venimos de América se nos hace como austero porque pues como dice Brian, queremos ver abundante. Y ellos ya comen fuerte al mediodía, por eso es que primero es ligero y ya luego fuerte a mediodía y ya luego en la cena también es muy abundante. Este desayuno a nosotros nos costó 5 euros con 10 céntimos por persona. Es algo que yo no pagaría todos los días para desayunar, pero la verdad es que está a buen precio. Sí, está a buen precio porque te incluye el jugo de naranja, porque la naranja la traen o de España o de Italia o de América. Y entonces pues es muy caro traerla, entonces el jugo de naranja aquí es un lujo. Así que hoy estamos derrochando. Y además esta panadería está a buen precio porque el café americano te cuesta 1,70 euros, el pan o chocolat 1,40 euros y el croissant 1,20 euros. Entonces la verdad es que son los precios estándar aquí en París. Quizás te puedes encontrar algo más barato, pero no está tan bueno. Vamos a degustar. Los invitamos amigos, hemos pedido un tercer desayuno para ustedes. Oigan amigos, como vieron ya terminamos. Verne se lo devoró. Delicioso, delicioso. Sí, es muy rico. La verdad es que es muy rico y es diferente. Si vienen, dense la oportunidad de probar el petit déjeuner, que como ya vieron es el pan, el café, un juguito. Bueno, el jugo es opcional si se quieren dar el lujo. Pero generalmente este es el desayuno. Ya si quieren algo más abundante, pues yo creo que ya les va a tocar ir al supermercado. Pero bueno, pues ya. Amigos, y no se olviden que estamos organizando un Eurotour por cinco países de Europa en 15 días. Entonces si quieren más información les vamos a dejar aquí abajo el link en la descripción para que vayan y vean ese video. Y si les interesa, pues que se animen. Sí. Que vengan a un Eurotour con Ana y con Verne. Y pues hasta aquí quedamos con este video. Esperamos que les haya gustado, que se hayan dado una idea más o menos de lo que les espera si vienen. O que les haya dado una idea de cómo desayunan los franceses. Déjanos en los comentarios cómo es el desayuno en tu país. O sea, cómo es el desayuno tradicional. Y además si tú normalmente lo consumes todos los días. Porque es cierto que yo no comía chilaquiles todos los días en México, ¿verdad? Y es un desayuno típico de allá. Entonces queremos saber cuál es el desayuno de tu país. Bueno amigos, nos vemos en la próxima aventura. Y si nos extrañan, tenemos redes sociales. Así que ahí está, ahí nos vemos. Sí, ahí por las redes sociales estamos respondiendo muchísimas preguntas. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Chau.